Personal de protección civil acudió a la hacienda Islam para realizar la inspección interna del local y poder constatar si cuentan con la documentación, personal y equipo de salvamento con la finalidad de aplicar sanciones económicas o la clausura del lugar, debido a que el pasado domingo falleció ahogado un niño de 8 años en la piscina, por lo que después de la inspección, el director de protección civil en el municipio, Alfredo Arellano Villaseñor, declaró que se notificó a los propietarios de la hacienda que se les otorga 5 días para comprobar si al momento del lamentable accidente contaban con guardavidas, esto a pesar de que la alberca tiene señalizado las profundidades. En el caso del uso de la piscina también estaban señalizadas las profundidades, son 3 profundidades que marcaba la piscina, lo que no se contó es con un guardavidas, se les hace una notificación con relación a la empresa, con relación a esa observación y tienen 5 días para manifestar lo que hace derecho convenga, manifestaron que si lo tenían, que si contaban con el guardavidas y esos 5 días que nosotros les damos que marca la ley es para comprobarnos a nosotros que si contaban con un guardavidas certificado. Dijo que en caso de que al término de los 5 días no comprueben el requerimiento, se procederá a la clausura del lugar y que por el momento se suspendió el uso de la piscina. Se les suspendió el uso de la piscina en sí, el local no está clausurado, se hizo una suspensión hasta que como te comenté hace un momento se compruebe que contaban con un guardavidas o comprueben que tienen contrato con un guardavidas certificado. La muerte del menor ha generado que en los siguientes días inicie un operativo para supervisar que todos los establecimientos que tengan el uso de piscinas para uso público cuenten con las medidas de seguridad para prevenir más accidentes de este tipo, indicó. En este caso es un hecho lamentable, la pérdida de un menor definitivamente es algo trágico. Sí, realmente se va a hacer una supervisión más detallada a los locales que cuenten con agua confinada, en este caso las piscinas, porque deben contar con todas las medidas de seguridad y sobre todo que su personal cuente con los primeros auxilios que sean certificados.